A tres y media de la mañana, recién despertados, mira. Seguro que lo recuerdan porque se las mostramos. Son las imágenes del incendio que se produjo en un bajo de un edificio en el polígono de La Paz, en la calle Mula. Desde el primer momento se creyó que fue intencionado. Al día siguiente un vecino de la fama se plantó allí mismo, ahí estábamos escuchándolo, para amenazar con quemar todo el edificio. Escuchábamos el hecho porque estábamos viendo cómo se lo llevaba la Policía Nacional después de denunciar esas amenazas por parte de los vecinos. También son imágenes, como decimos, del pasado viernes cuando se lo llevaban al juzgado de Murcia. Allí se le hizo un juicio rápido por un delito de amenazas leves. Fue condenado a una pena de multa de 30 euros y una orden de alejamiento contra el denunciante. El caso del incendio ahora sí que se está investigando y se lleva en otro juzgado. El fuego fue aparentemente provocado tras un intento de robo. Destrozó la vivienda, el bajo y causó importantes daños a los pisos colindantes, conllevando además la evacuación esa noche de todos los vecinos de ese edificio del cultivo. Una mujer resultó herida con intoxicación leve por humo por estos hechos. No hubo en principio ningún arresto, pero el que según algunos vecinos fue el presunto responsable de lo ocurrido, al día siguiente se plantó, como decimos, en la zona amenazando con prender fuego al resto del edificio. Y por ello sí se le denunció y se le arrestó el pasado jueves. El viernes, como anticipábamos, fue condenado a una multa. No, no, realmente no sabemos lo que pasó, sinceramente. Sé que ardió una casa, ardió hasta el tercero creo. Posible que lo hayan detenido. Sí, lo pillaron a las 24 horas. Yo, bueno, yo escuché aquí que me tienen fuego a las 2 a las 3 de la mañana, pero yo hasta esa hora yo estaba durmiendo. Yo me enteré a otro día y me quedé muerto y dije yo, pero aquí hay muchos salvajes, digo, aquí pegándole fuego a las casas. Sí, hemos escuchado algo. ¿Y qué se oye, caballero? Oye que uno le pegó fuego, le pegó por una alba abajo y se ha ido a una casa, pero no se ve. La policía yo solo llevo. Días después, ahí lo estamos viendo, el bajo sigue inutilizable. Dos personas, según ellos mismos decían, con permiso de los dueños, se estaban sacando fuera de la casa los coinseres y los electrodomésticos quemados. Los del primero, el piso superior, tampoco han podido volver a su casa, que se ahumó por completo y se rompieron los cristales, entre otros desperfectos. El fuego y las amenazas generaron gran alarma social en la zona. Sin embargo, desde hace un par de días después de ese arresto y esa multa, la foto del individuo que fue detenido por amenazas comenzó a circular entre los vecinos por un motivo, había desaparecido. Al parecer, nadie lo ha vuelto a ver y su familia comenzó a preocuparse ante una ausencia injustificada y que duraba demasiado tiempo. El caso es que no tenían idea de dónde estaba. Bueno, pues lo hemos encontrado. Nadie lo vio porque encadenó dos nuevas detenciones. Una por el hurto de un iPhone el día 21 de mayo y por el robo con fuerza en un domicilio en Vistabella, semanas atrás, el día 5, salía y era detenido. Salía y volvía a ser arrestado. El juzgado número 3 de Murcia, en funciones de guardia, lo ha enviado este miércoles ayer a prisión provisional porque, al parecer, se encontró, según fuentes de la investigación, una de sus huellas en la casa robada.